Vamos Felipe, con las Ketterbel, acá vamos a hacer un ejercicio, llevar con la cadera y llevar la Ketterbel acá, cuidado Martín, si eso se nos hace muy fácil, la vamos a llevar arriba, cuidado Martín con Coquimbo, ahí tengo que empujar con la cadera, eso, oye, cuántos kilos es eso, cuántos kilos, 8, 8 kilos, empujar con la cadera, muy bien Polo, que Polo se maneja, cuidado con los Coquimbo, en 20 segundos como corresponde, atentos a partir de este momento, es el primero, esto son los saltos del cajón, acá la idea es caer sobre el cajón con ambos pies, eso, te pasaste, Súper, muy bien Kika, ese es el salto del cajón, yo quiero ver a Felipe hacerlo, puede ser o no, sí, puede ser, hasta acá, hasta acá, hasta acá, hasta acá, caigo, yo no puedo hacer ese porque es muy alto, oye, impresionante, impresionante, a ver, muy bien Hugo, A ver, yo tuve que pedir que bajaran un poco el cajón, a ver Felipe, hagamos 5, así, no, 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 5 y 5, vamos, ahí, inténtalo Hugo, vamos, Martín está en el bajo, ahí está, yo estoy en el bajo, vamos Martín, oye, te va, a ver, dale Martín, a ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 4, se me están caen los pantalones, espera, se me caen los pantalones, Muy bien, excelente, Cuesta, cuesta, ya, a ver, Hugo, al más grande, Al más, no, es que ahí no va a ser Diego, Vamos, tenés que probar ahí, vamos, vamos, vamos Hugo, tú puedas, Vamos, Chile, Muy bien, muy bien, viste que puedes, Siguiente estación, Esta es Felipe, Ya, esta, ¿cómo se hace esto de las pelotas? Aquí vamos a hacer un ejercicio que es de crossfit, que se llama med ball clean, Dale polo, Y yo tomo el balón, en una fricción, Llego a una extensión completa, Subo los hombros, Y me meto debajo del balón, Eso, Así que gire, O sea, yo lo tomo, Y me meto abajo, Muy bien, excelente, vamos muchachos, Eso es, Siguiendo entonces, Vamos a la prueba, Y me meto, Ya, Estamos listos, Estamos en la siguiente estación, aquí, la cuerda, ¿Qué? ¿Hay otra estación allá? Sí, aquí en David, Ya, vamos, Otra estación, Acá con la cuerda, Tiene más estaciones que el metro, En una posición de, Sentadilla, No se molesten, Eso es, A ver, A ver, ¿Cómo sería? Vamos, vamos, El movimiento tiene que ser largo o más cortito, Puede ser cortito o puede ser largo, Ya, 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 Vamos a la prueba, Ya, Entonces esas son las estaciones, ¿Cuántos minutos hacemos? Vamos a hacer, ¿Cuánto? 15 segundos de trabajo en cada estación, Ya, Y 15 segundos de descanso para pasar a la siguiente, 15 segundos, Yo les voy a ayudar, Ya, Para que lo hagan con ustedes, El pibe también es entrenador, Para que sepa, Así que el pibe nos va a estar ahí manduqueando, Tú, Necesitamos un cronómetro, 15 segundos, Listo, 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 15 segundos que yo no paro, Estoy todo el rato saltando con el balón, Y los 15 segundos, Oye, 15, 15, Párate, Toca, Ay, Quiero bajar esto, Pero último dirígeno, Vamos Martín, Vamos, 15, 15, A partir de este momento, Señoras y señores, Comienza el circuito de CrossFit en Bienvenidos, Tiempo, Son 15 segundos, Eso es Martín, Arriba, Bien extendido, Bueno, Vamos Polo, 15 segundos, No es nada, Vamos más rápido, Vamos, Un poquito más rápido, Más intenso, Más intenso, Bien ahí Polo, Tiempo, Muy bien, Muy bien, Páren ahí, Páren ahí, Páren ahí, 15 segundos, De descanso, Cambian, Este, Sí, Este, Vamos, Cambiamos entonces de rutina, Vamos ahora, Dos segundos, Ahora, Ya, Vamos, 15 segundos, Eso es, Uno, Muy bien, Muy bien, Eso es Martín, Muy bien, 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 Cambio de estación, Vamos muchachos, Cambiamos rápidamente, Porque tenemos 15 segundos de descanso, Ahí está, Atento, Preparado, Porque se vienen los 15 segundos de la próxima estación, A partir de este momento, Estoy con un tiro, Jaime, Ya, Partieron, 15 segundos, Eso es, Tenés que aguantar ahí, Aguanta, Aguanta, 15 segundos, Aguantos, En este circuito de CrossFit, Que nos trae Felipe Maturana, Joven atleta chileno, Atentos, Dale, Muy bien, Dale, Tiempo, ¡Gracias!